¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo y servidor Silverio del Rosario. En esta ocasión les traigo un pequeño proyecto desarrollado con el lenguaje de programación Python y la librería para interfaz gráfica TechInter. Este pequeño proyecto cuenta con la pantalla principal en la cual nosotros debemos especificar con cuál nos vamos a ingresar al sistema. Si en el modo administrador o en el modo empleado. Nosotros vamos a ingresar para la demostración del proyecto. Nos encontramos en la pantalla de logueo. Vamos a ingresar nuestras credenciales. Este pequeño sistema cuenta con las validaciones correspondientes. Por confirmar, vemos que nos indica que debemos de validar el usuario y la contraseña. Corregimos la información y nos valida. El usuario y la contraseña son correctos. Una vez que hemos ingresado, vemos que el sistema cuenta con tres módulos. El módulo de inventario, el módulo de empleados y el módulo de facturas. Ingresamos al módulo de inventarios. Estamos dentro del módulo de inventarios. Vemos aquí una tabla con todos los registros de artículos que cuenta actualmente el sistema. Con el ID del artículo que lo va generando progresivamente. La descripción del artículo. Cuenta con categoría del artículo. Subcategoría. Cuánto es lo que se cuenta en inventario. El costo de venta. Y el costo de compra. Y también el teléfono del proveedor. Este sistema cuenta con las validaciones correspondientes. Por ejemplo, vamos a actualizar un producto. Si yo al momento de actualizar dejo este campo en blanco. El sistema me dice ingresar categoría del producto. Hacemos un cambio. Y actualizamos. Número de teléfono inválido. Actualizamos también. Perfecto. Producto actualizado en el inventario. Vemos acá. Ya pertenece a la categoría de verduras. Y el otro dato también fue actualizado. Vamos a probar la función de eliminar producto. Debe de estar seleccionado el artículo. Seguro que desea eliminar el producto. Necesitamos confirmar. Presionamos que sí. Y nos informa. El producto se eliminó de la base de datos. Presionamos OK. Y aquí se elimina. Si yo presiono nuevamente eliminar producto. El sistema me dice. Debes de seleccionar un producto. Vamos a crear un nuevo producto. Ingresamos los datos. Una vez que hemos completado los campos del formulario. Presionamos agregar. Y debemos de validar el teléfono. Aquí yo estoy ingresando por error 11 dígitos. Solamente acepta 10 números. El producto se agregó al inventario. Vemos acá. Sexto para basura. Con los datos que nosotros acabamos de ingresar. Y eliminamos y actualizamos. Y agregamos un producto. En caso de que esta tabla cuente con más de 50 registros. O existan registros que sobrepasen la barra de desplazamiento. Nosotros podemos ubicar un artículo por el ID. En este caso vamos a colocar el ID 10273. Buscamos. Y nos ubica en el artículo que ha sido localizado. Y obviamente tenemos la confirmación. Vamos a buscar uno que aún no existe. Dice el producto no se encontró. Salimos del módulo de inventarios. Vamos ahora con el módulo de empleados. Tenemos esta lista de empleados. Nosotros cuenta con las mismas funciones. De eliminar, actualizar y crear empleado. Y obviamente el listar empleados. Vamos a eliminar un registro. Seguro que desea eliminar este empleado. Confirmamos. Perfecto. Vamos ahora a crear un empleado. Ingresamos los datos. Y en el campo del rol del trabajador. Es donde definimos el acceso que le vamos a asignar en el sistema a este nuevo trabajador. Bien, hemos completado los campos del formulario. Creamos. El empleado MP7610 se agregó a la base de datos. Lo validamos. Lo tenemos. José Martínez con el ID MP7610. Este sistema, cuando crea el registro del empleado, los tres primeros caracteres son fijos y los últimos cuatro los genera el sistema de forma aleatoria. Vamos a hacer un cambio en este registro que recién creamos y actualizamos. El empleado se actualizó. Y vemos ya los cambios. Regresamos al menú principal. Ya estamos en el módulo de facturas. Aquí nosotros vemos en la tabla el listado de las facturas que hasta el momento tiene registrado el sistema. El número de factura lo asigna el sistema automáticamente. Nos registra la fecha, el nombre del cliente y el teléfono. Podemos eliminar facturas, no las podemos editar. Así podemos buscar una factura. La factura sí se localizó y obviamente nos posiciona el cursor en el registro que recién buscamos. Perfecto, nosotros podemos salir de esta pantalla o finalizar sesión directamente. Voy a finalizar sesión ya que hemos validado los tres módulos. Regresa a la pantalla de login del administrador. Bien, ahora nos encontramos en el acceso para el empleado. Vamos a ingresar los datos. Recién creamos un registro. Vamos con estos datos que creamos apenas. Y validamos. Las credenciales son correctas. Ingresamos. Ya estamos en el tema de facturación. Esta es la única opción que tiene el empleado. Bien, pues vamos a generar una nueva factura. Ingresamos el nombre del cliente. Ingresamos su teléfono. Seleccionamos la categoría del producto. Cuando seleccionamos la categoría se habilita el drop down de subcategoría. Vemos frutas y verduras. E inmediatamente se activa el drop down de artículo. En este caso, con esa categoría y esa subcategoría solamente tenemos el brócoli. Perfecto. Vamos a agregar 10. Y presionamos el botón facturar artículo. Ya lo tenemos acá. En el botón limpiar. Se reinicia nuevamente el formulario de artículos. Tenemos el formulario para agregar los artículos y la vista de nuestra factura. Agregamos un nuevo artículo. Vemos un energizante. Y agregamos este producto. Obviamente también la cantidad. Lo ingresamos. Perfecto. Si solo son los únicos artículos que vamos a adquirir. O el que el cliente va a adquirir. Entonces nosotros ya podemos calcular el total. Vemos acá la cantidad en pesos. Con la descripción total. Una vez que tenemos ya todos los datos correctos. Presionamos en generar. Factura generada exitosamente. Al momento de generarse la factura. Se agrega el número de factura que el sistema nos asigna. Se agrega la fecha. Y el teléfono que agregamos nosotros acá. También el cliente se agrega a la factura. Si nosotros queremos buscar alguna otra factura de registros anteriores. Vamos a hacer lo siguiente. Primero limpiamos. Se borra el formato de la factura. Limpiamos aquí. Se borra el formulario de artículos. Vamos a buscar un número de factura. Colocamos el número de factura que queremos visualizar. Y aquí nos muestra la información. El nombre del cliente. El teléfono. La fecha de la factura. 23 de julio. El número asignado por el sistema. Y los artículos que incluyen ese documento. Perfecto. Si presionamos salir. Confirmamos. Y bueno amigos. Por el momento es todo. Espero que este proyecto sea de su interés. Siempre les invito a que me regalen un like. Que me dejen saber sus dudas en la sección de comentarios. Y que les hago la invitación para que compartan el video en sus redes sociales. Y si son nuevos en el canal. Pues queda atenta la invitación para que se suscriban. Y continuemos subiendo contenido a este canal. Bueno amigos. Saludos. Y hasta la próxima.